Tanta perfección Ya le he decidido que este es mi lugar Yo me la encontré así sin querer Su amor fue mi sorpresa, vieron que bonito es Un beso para mí no tiene explicación Se lo dice aquel que no creía en el amor De tu amor me embriagué, de ti me enamoré Estás aquí a tu lado, un día lo soñé Y soy el más feliz, adoro tu reír No hay nada en este mundo que se hace meje a ti Y es que no te imaginas Todo, todo lo que siento Si por fuera se me nota Imagínate por dentro Y no sabes todo lo que me provocas De tu amor me embriagué, de ti me enamoré Estás aquí a tu lado, un día lo soñé Y soy el más feliz, adoro tu reír No hay nada en este mundo que se hace meje a ti Y es que no te imaginas Y es que no te imaginas Todo, todo lo que siento Si por fuera se me nota Imagínate por dentro